Hola, ¿cómo están? Sí, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días, bueno, buenas tardes o noches para quien sea. Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que no hago un vivo, ¿no? ¿Eh? Hola, hola Delia García. Ve a tomar agua, sí, 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 hoy tomé mucha agua. A ver, bueno, estoy esperando que lleguen un poco. Quería, primero, buenas noches. Sí, estoy leyendo un poquito antes de empezar a hablar. Hola, guapo, ¿te extrañaba? Gracias, te extrañé. Saludos, ¿cómo están? Eh, ok. Pues están todos maravillosos. Gracias, que gustan mi playera. La compré en París. Sí, 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 francés. Buenas noches, maestro. Y ya llegamos, guapo. Está hoy, qué bien, qué bien que estén todos ahí. La verdad, me da mucho gusto. Todos me dicen que me extrañaban. Muchas gracias. Eh, decidí, eh, no, no sé, porque me, me hice un poco menos de, de vivos, porque, no sé, quería hacer una pausita. Eh, les informo que, eh, hoy hice un ensayo muy emocionante que realmente me, me, me entusiasmo mucho y mañana grabo un nuevo video para una nueva canción, eh, que saldrá, eh, en, en un tiempo, no puedo decir cuándo. Mi disco sale el 11 de noviembre, pero saldrá antes, obviamente, ese video que acabo de preparar. Les quería leer un poco de poesía, solo un poema, eh, muy corto, no se preocupen, no sé si les gusta la poesía, pero hay un, hoy, hoy entré a una librería, así, esas librerías donde entras y de repente ves, eh, unos viejos libros que huelen a, a, a polvo. Y pregunté por poetas, ¿no? Si tenían poetas y me dijeron sí, ahí está la sección de poetas. Y pregunté por Machado, porque a mí me gusta Machado, todo el, eh, Antonio Machado, y me dieron ese libro, y abrí una página y me pareció maravilloso. Entonces, solo les quiero decir una cosa, porque, eh, leer poesía es también, eh, hace parte del poema, ¿no? Eh, pues yo, yo tengo un, un padre que, que cuando tenía 20 años, o, sí, 20 años, eh, pues era amigo de todos los poetas y me, me contaba cómo se leía la poesía, ¿no? Eh, y que era algo muy, muy importante, la manera de leer la poesía. Entonces, eh, es que si les quisiera hacer parte, no sé si voy a estar a la altura de eso, pero sí, sí, pueden ver, hay gente a veces que lee, eh, la calva prematura brilla sobre la frente amplia y severa. Bajo la piel de pálida tersura se trasluce la fina calavera. Así no se lee la poesía. La poesía se lee así. Voy a dar un ejemplo. La calva prematura brilla sobre la frente amplia y severa. Bajo la piel de pálida tersura se trasluce la fina calavera. Mientras la boca, ah, no, mentón agudo y pómulos marcados por trazos de un punzón adamantino y de insólita púrpura manchados los labios que soñara un florentino. Tiene sobre la mesa un libro viejo, donde posa la mano, distraída, al fondo de la cuadra, en el espejo, una tarde dorada está dormida. Montañas de violeta y grisientos breñales, la tierra que ama el santo y el poeta, los buitres y las águilas caudales. Del abierto balcón al blanco muro va una franja de sol anaranjada que inflama el aire en el ambiente oscuro que envuelve la armadura arrinconada. Entonces, lo que me explicaron los de esa época es que es muy importante poner la intención en cada palabra que pronuncias cuando lees poesía. No decir la bla 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 así. Entonces, eso. Fue una clase de lectura de poesía para hoy. Espero haberlo bien hecho. Voy a contestar algunas pocas preguntas y improvisar algunos pensamientos. No me voy a tardar mucho y no quiero así alargarme mucho, pero voy a contestar algunas preguntas, si tienen. Estoy preparado. Manden las preguntas, los insultos, los alabos, lo que quieran. Ahí los escucho. A ver. Dicen, gracias. Hola, ¿cómo estás? Rayos, sin sentir. Es que hermoso, gracias. ¿Por qué el tuit de la pandemia? Ah, era una broma. No lo tomen tan en serio. Adán, lee lo que subiste a tu estado. ¿Cuáles son tus poetas favoritos? A ver. Mis poetas favoritos, pues Vicente Huidobro, Machado. Bueno, a mí me gusta mucho la antipoesía de Nicanor Parra. Me gustan mucho los poetas chilenos. ¿Qué más? Me gusta Baudelaire. Rimbaud no me gustaba, ¿eh? Rimbaud. ¿Cómo le dicen ustedes? Rimbaud. No me gustaba tanto porque lo encontraba un poco simple, ¿no? A mí me gusta la poesía un poco más mística, espiritual o más lúdica. Pero releí Gambo y creo que me empezó a gustar. Y ya empecé a entender por qué la gente le gusta Gambo. Pero no soy fanático absoluto de Gambo. A ver. Espera, espera. No van tan rápido. Le dicen Rimbaud. A ver. Comparte algún poema tuyo. Oh, y no sé dónde están. Están en mi biblioteca, pero no sé dónde. A ver. Saca algo de jazz y lee más poesía. Qué bien. Están muy... Noto las preguntas que están haciendo y los comentarios que hacen que la pandemia les vino bien de alguna manera porque están como más profundos, ¿no? Rubén Darío o Armando Nervo. Yo diría Robert De Niro. ¿Qué opinas de Jacques Lacan? Lacan, sí, el filósofo Lacan... Sí, sí, es muy bueno Lacan. Es un poco limitado a la francesa, ¿no? Muy cartesiana, para mi gusto. Pero... Pero sí es brillante. Gabriela Mistral, sí, me gusta muchísimo también. A ver. ¿En qué te inspiras cuando haces música? ¿En qué me inspiro? Depende, depende. De repente un cuadro que veo, un video, una película, una canción que escucho. Eso. Eso. Eso es lo que me inspira. Allen Ginsberg, sí. Me gusta Allen Ginsberg, sí. Es divertido. No es alguien que me toca profundamente el corazón, pero es divertido. ¿Qué idiomas hablas? A ver. Hablo español, francés, inglés, italiano. Italiano un poco. Puedo hablar italiano. No soy muy bueno hablando italiano, pero he aprendido italiano 20 años hace, cuando hice un teatro. He hecho un turno con toda mi familia en Italia. A preso, se dice. A preso, el texto, o el texto, no son como se dice en italiano. Y así aprendí el italiano muy mal. Hay mucho... A ver. ¿Cómo fue colaborar con Jimmy Page? Oh, eso lo contaré después. ¿Cómo hablas francés? Jaja, enséñame. Écoutez, je peux te parler en francés. Voilà. Ça, c'est mon francés. C'est ma manière de parler francés. Moi, je suis né a Paris. Et j'ai grandi a Paris la majorité de ma vie. Voilà. ¿Te gusta la danza boutó? Sí, me encanta el boutó. Me encanta, me encanta. ¿Conoces a Eva H.G.? No. No sé de quién hablas. ¿De quién hablas? Lee un poema en francés. Sería un orgasmo a mis oídos. A ver. ¿Has visitado Perú? Sí, conozco Perú. Voy a ver si tengo un poema. Espera, tengo que ver de aquí, para no soltarlos. ¿Dónde están mis poesías? Ah, mira, estoy viendo. Bueno, poesía, aquí. No sé si es Jean de la Croix. No sé, mis poemas están en el otro cuarto y tendría que salirme y todo eso. Aquí me ven, ¿no? Aquí estoy yo. Es que sí, mis poemas están en otro cuarto. Aquí estoy en mi biblioteca, pero la poesía. Ah, mira, aquí veo. Espera. ¿Qué es esto? Saqué uno, ¿eh? O hasard. Alfred Jarry. Alfred Jarry. A ver. Poesía en francés. ¿Más Alfred Jarry? No, pero Alfred Jarry, eso es nuestro poema, ¿no? Les minutos de sable mémorables. Vamos a leer un poco de francés. Noble Père Ubu, venez près de moi avec votre suite pour inspecter les troupes. Attention, vosotros. On y va, monsieur, on y va. Bueno, es una hora de perro. Ok. Entonces, Vándalos chinos. Habla sexy en francés. Jaja, como el video de Vándalos chinos. Departamento. Jaja, magnífico reflejo. Sí, ¿qué más? Uhu. Hola. No, pero digan algo. No solo corazones y cabecitas con corazones. Qué hermoso escuchar hablar francés. Muchas gracias. ¿Irás a ver Dune? Sí, ¿por qué no? Adán recomienda algo de poesía para este tiempo pandémico. Pues, justamente hoy publiqué una imagen de un libro que se llama Altasor de Vicente Huidobro. Yo digo empezar por ese libro es genial. O también uno, un libro que me encanta es Residencia en la Tierra. También que me gusta de Neruda. Podrían leer eso. Es magnífico. ¿Cuál es tu libro favorito? A ver, mi libro favorito. Es que es como, ¿cómo es? A ver, ¿cómo decirte? Mi libro favorito podría ser... Ay, ay, ay. Es que a mí me gustan los libros de tratados psicológicos. Es lo que me gusta. Por ejemplo, me gusta... ¿Cómo se dice? El... El... Ah, de... Mierda. Bueno, me gusta mucho Viaje a Ixlan, de Castañeda, por ejemplo. Eso es un libro que me encanta. Las enseñanzas de Don Juan, me encanta Castañeda. O también Gurdjieff, me encanta Gurdjieff, me encanta Uspensky. También, el hombre y su evolución posible, creo que es la traducción. Así, eso es un libro increíble, increíble, increíble. Es como que te hace explotar la cabeza. ¿Cómo está tu hijo? Muy bien, Alion está muy bien. Estuve con él hoy en la mañana. Y entramos en una tienda y se compró como un ring de box con dos personas que hacen así. Apretas los botones y hacen así. Y se volvió loco con eso. Bueno, está bien, Alion. Alion es muy creativo. Es un hijo muy creativo. Como... Le gusta mucho el cine mudo. Le gustan las películas en blanco y negro. Intenté siempre ponerle como... Pues música que me parece elevada, películas elevadas para que se nutra, ¿no? Que tenga buenas bases después. Y también instrumentos, música. Está rodeado de instrumentos. Entonces, un niño que creció en un ambiente artístico, ¿no? Y intento enseñarle todo lo que sé. También pensamientos, filosofía de vida. El otro día, mi hijo... Le dije, ah, te voy a ganar, le dije. Y me dijo, nadie gana y nadie pierde. Me dijo. Me encantó. Es cierto. A ver, ¿volverás a ir a vivir en París? Mira, no sé si volveré a vivir en París, pero la verdad... Extraño París a veces. Me extraño mucho ir a museos. Extraño mucho... Pues esa época donde me soltaba en la calle y caminaba lejos. Y me perdía en las calles de París, viendo los edificios. Oliendo el olor de la Seine, del río de la Seine. Y paseando por Notre Dame. Yendo a la librería Shakespeare & Co. Y escuchar a la gente tocar el piano en el piso de arriba. Mientras tú agarras un libro y lo lees. Es... Me extraño un poco esa parte. Pero estoy contento. Aquí estoy en la Ciudad de México. Estoy contento. Como pudieron... No, no, como pueden ver. Pero estoy en un apartamento muy europeo. Entonces me siento muy en casa aquí. ¿Cómo son los espejismos que hacen el artista? Aquí, a ver. Espero que se me fuese esta pregunta. Morir de sed. ¿Y cuáles son los oasis que alucina el artista? No te entiendo, mi querido. Adán, eres mi maestro de vida. Muchas gracias. ¿Dónde vives ahora? En la Ciudad de México. Si tuvieras un tigre, dientes de sable, lo querrías... Ah, ok. Hay poetas aquí. Me encanta. Se nota tu nostalgia cuando hablas de París. Es que viví cosas muy bonitas en París. Yo me acuerdo que... Les puedo contar algunas anécdotas. Yo me acuerdo que paseaba por las calles. Yo era como una especie de joven muy surrealista antes. No era el hombre calmado que soy ahora. Estudioso y que va al estudio y que produce gente y que hace sus canciones. No, yo era alguien mucho más explosivo. Siempre tuve como una energía calmada, pero era mucho más surrealista. Entonces, estaba con un amigo en la calle y me acuerdo que dijo, bueno, me voy a desnudar y voy a entrar en un café y pedir una cerveza. Y le dije, bueno, hazlo. Entonces, bajó los pantalones, quitó toda la ropa y entró así en el bar. Le dije, hola, señor, quisiera una cerveza, por favor. Y lo sacaron a patadas, se lo sacaron a patadas ahí, todos carcajeándose. Y esa misma noche teníamos que ir a una fiesta. Y llegamos a la fiesta y dijimos, bueno, sigamos con ese concepto del desnudo esta noche. Entonces, nos quitamos la ropa, los dos, y entramos en la fiesta y había mucha gente en una fiesta parisina. Y, buenos días, ¿cómo están? Sí, mucho gusto. Al inicio la gente se reía, estaba como alucinada de vernos desnudos, ¿no? Y después fue pasando el tiempo y la gente ya estaba como muy acostumbrada y pasamos toda la noche desnudos en la fiesta. Eso era una anécdota de París. Entonces, ¿sentís que Buenos Aires tiene algo de París? Sí, Buenos Aires tiene algo de París, como esa nostalgia. París es muy nostálgico. Y yo podría, pues, ver ese parecido que Buenos Aires tiene con París. Cariños desde Chile. Hola, Chile, ¿cómo estás? Argentina, cuéntanos de tu arte, tu proceso creativo para escribir, tocar música. ¿Te dedicas al teatro como mi papá? No, pero es increíble que me digas lo del teatro, porque justamente llegué delante de un teatro el otro día, porque estuve haciendo un video con un joven artista nuevo que le produjo una canción, se llama Vera Pedro, e hice una canción con él por ahora, y me invitó a su video, ¿no? Y llegué delante del teatro, que se filmaba allá, y vi un afiche del juego que todos jugamos de Jodorowsky. Y dije, esa obra es magnífica, la había visto una vez, y me encantó el texto, y me dieron muchas ganas de ponerla en escena. Entonces, cuando pase la pandemia, todo un momento dado me voy a dar un tiempo para quizás poner en escena esa obra del teatro. Ya lo hablé con mi padre, me contó cómo lo hizo en la época, ¿no? Me dijo, bueno, no les digo cómo, pero hay cosas que estuvieron perdidas por ahí que yo sé cómo se hizo. Y puede ser muy interesante así respetar su manera de dirigir esa obra. Uy, pero es que me pasé mil preguntas. ¿Qué parecidos hay de París con la Ciudad de México? Pues mira, los surrealistas decían que México era el país más surrealista del mundo. Todo era posible. No hay mucho parecido, la verdad, con París. México es muy diferente, y es lo que me gusta, el contraste de vivir aquí. A ver, ¿cómo encuentra Adán la inspiración cuando no la tiene? Bueno, mucha gente me está preguntando por la inspiración. Entonces les voy a mostrar cómo hago. Un segundo, miren. Hago así. Tomo la guitarra, por ejemplo. Estoy ahí. Encuentro la inspiración así. Antes, en un momento dado, escuchaba mucha música y veía cosas y como que absorbía mucho. Pero hoy en día, todo está adentro. Entonces, de repente. No, eso no me gustó, ¿ves? Digo, no me gusta. ¿Ves? Y improviso así con la voz, ahí cante cualquier cosa. Bueno, así hago. Me pongo, me pongo en mi casa, me pongo a hacer acordes, buscar melodías, cantar, improvisar, y después me inspira algo. Y digo, voy a encontrar la luz en mi ser humano. Lo voy a hablar de cualquier cosa. Y empiezo así a decir cualquier cosa, escribir, y digo, ay, me viene una idea, me inspira. Y me dejo fluir por, no sé, por la inspiración. Así hago. Hay que ponerse simplemente a sentarte, sientas, deja de decir, ah, no estoy inspirado. No, siéntate y hazlo. Y, por ejemplo, si no logras escribir, dices, ah, no, no tengo flojera de escribir, no estoy inspirado. Toma el papel, escribe cualquier cosa, una frase. De hecho, eso me lo enseñó mi padre. Escribe una frase por día, aunque sea una frase. Una frase. Si no está bien, si no se bien, la tiras, ya. Nadie lo va a ver. ¿Qué te importa? Entonces, ponte a crear. La creatividad es, es, hay que dejarla fluir, hay que dejar de pensar. Yo creo que la creatividad no es racional. Eso es el problema de mucha gente. Es que cree que crear es algo racional y que hay que pensarlo y que hay que planearlo y todo. No. Hay que sentirlo. Está todo en el sentir. Entonces, déjense fluir, simplemente. Todo es inspiración. Mira, agarra esto, ¿ves? Esto. Mira. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Pepe. ¿Ves? Cualquier cosa, ¿no? Eso. De repente agarras un libro, le hay que dejar fluir la generación. ¿Qué puedo hacer? Un libro. ¡Ah! Me aspiró la cara. No me puedo salir. ¿Cómo era? ¿Ves? Cualquier cosa, ¿no? Eso es la inspiración. La inspiración, ¿ves? Aquí hay un tapetito para el mouse. Mira, mira, eso me sirve para apoyar mi brazo, ¿ves? La inspiración es así. Te inspiras. Encuentras ideas. Es divertirse. La inspiración no es algo serio. Los artistas somos niños. Nos divertimos, ¿ves? Eso es para tocar un instrumento, ¿ves? Es como, ¿sabes la cosa aquí? Para moler. También puede ser para una nariz grande, quitarse los mocos. Eso es la inspiración. Así. Eso. Entonces, déjense fluir simplemente, ¿ves? No sé. Con una mano, con tu propia mano, ¿qué podrías hacer? No sé. No sé. Te cortas el dedo. Te cortas el otro dedo. ¿Qué? Le haces ya un jueguito a tu hijo, a tu sobrino. Todo es creatividad. Si el mundo es creativo, ustedes son creativos porque son seres creativos. Ustedes se eyaculan, ustedes crean, se embarazan, crean seres. Entonces, todos los seres humanos somos creativos. Los árboles crean frutas. Entonces, simplemente escúchense. Déjense ser. El problema de la humanidad a veces es que no se dan cuenta de lo que son. Y viven en, están hipnotizados en otra realidad que no es en realidad. Entonces, es como la película Matrix, ¿no? ¿Quieres ser Blue Pill o el Red Pill? ¿Qué quieres ver? Simplemente escúchate. Eso. Fuimos creados y podemos crear, alguien dice. Es totalmente cierto. Entonces, dicen que tú eres inspiración. Hay alguien que escribió un poema. A ver, lo voy a leer. Detrás de la luna oímos criaturas escarbando las minas inconsciente, túneles infinitos que se desvanecen en el camino de la nada hacia una vida eterna. Muy bien, bravo, te felicito. ¿Algún consejo para la gente que está en depresión? A ver, bueno, ya que me usan como doctor, les voy a decir algo sobre la depresión. Porque la verdad, yo a veces siento depresión y es normal. Lo que pasa es que toda la humanidad está construida con la idea que hay que ser feliz. Que la luz, que la felicidad y que la oscuridad no está bien, que el diablo, que los ángeles ahí. Entonces, estamos condicionados a pensar que somos seres luminosos. Sí, tendemos a ir más hacia la luz y sabemos que la luz es más constructiva. Pero el problema es que luchamos con esa oscuridad, ¿no? No nos dejamos deprimir, pero yo pienso que es sano. Es algo muy simple, ¿no? Sin la sombra no hay luz, sin la oscuridad no hay luz. Entonces, va junto, es el yin y el yang. Entonces, tienen que aceptar su lado oscuro y aceptarlo plenamente. Soy un ser oscuro, soy un ser oscuro. ¿Y qué? ¿Y qué? Me deprimo y tengo ganas de llorar. Y lloro, y pues lloren. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ok, soy un neurótico. Pues sí, soy un neurótico. ¿Y qué? Pues la vida es así. ¿Qué no es neurótico? La vida es complicada. La vida es complicada, sí. Si fuese fácil, imagínate. Si la vida es fácil, qué horror, ¿no? No hay esa lucha para llegar a la luz. Como digo, yo espero nunca encontrarme en mi vida. Porque el hecho de no encontrarme, de no sentir que estoy realizado, de no encontrarme, me hace luchar para ir más lejos. Entonces, quizás no llego a donde voy, pero me hace crecer. Entonces, bueno, perdón. Me estoy improvisando filósofo, lo siento. ¿Te gusta Star Wars? Ah, muy bien. Sí, me gusta Star Wars. Encuentro un poco estúpido, pero sí me gusta Star Wars y me he divertido con Star Wars. Pero me gustan los tres primeros, la verdad. Asimilar, unos dicen. Haz magia. A ver, magia, ¿qué te puedo hacer? Como magia, ¿no? No, es que este está muy grande. No, 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 no lo puedo. Eso. A ver. Eres tan igual a tu papá. Qué hermoso. Pues mira, ¿qué quieres? Soy su espermatozoide. Nací de sus testículos. Aquí vivías una parte de su órgano. Bueno, me gusta lo que dices. Muchas gracias. Gracias por los corazones. Hay que fluir con lo que uno tiene. Me encanta escucharte. Acepto mi oscuridad. Miren, voy a seguir solo dos minutos y luego ya acabo, pero voy a contestar algunas cosas y ya. ¿Qué opinas sobre el cannabis? A ver, el cannabis, mira, a mí yo he intentado todo tipo de drogas como experiencia, pero no me ha resultado. La verdad, yo soy alguien bastante sano, entre comillas, porque también la droga pueden ser otras cosas. Puede ser azúcar, alimentación, adicciones a personas o a relaciones. Pero a mí no me resulta la droga de la planta, ¿no? O química. O sea, entonces, marihuana, yo podría decir que hay que usarla como de manera medicinal, si realmente lo necesitas. Hay mucha gente que dice, ah, sí, pero me relaja, me pone en otra realidad. Pero a veces me pregunto, ¿no? Como esa especie de escapatoria, ¿no? Fumar y entrar en otra realidad. Pues imagínate, ya la complejidad de esa realidad es tan fuerte, tan bella, tan maravillosa, que escaparse de esto es una lástima porque es como pasas al lado de tu vida, ¿no es? Cuando te drogas o tomas mucho o estás siempre en otro estado, como que no estás viviendo la vida. Estás como viviendo una vida deformada. Es una lástima porque hay muchas cosas que explorar en este mundo. Entonces, yo optaría por tomarlo como una medicina de vez en cuando. Si un día realmente estás una semana sin poder dormir o demasiado cansado, necesitas dormir 15 horas, te fumas tu marihuana y ya está. Pero no como un hábito, es lo que quiero decir. Para mí es más sano meditar, por ejemplo, si alguien necesita relajarse, yo me pondría a meditar o me enfocaría realmente a entrar en la meditación zen o algo así, ¿no? Algo más constructivo para el cuerpo y sano. O me metería a fondo en el yoga o en el deporte o... Yo me metería a hacer eso, ¿no? En lugar de tomar o destruirme. Eso es mi opinión. No quiere decir que posee la verdad, pero tengo una verdad, ¿no? Entonces, pasas al lado. Hay alguien que se... Pasa a cote, sí, porque en francés pasas al lado de tu vida. Es como que no sé cómo se dice en español. Porque tengo una amiga ahí que siempre dice que hago francesismos. Bueno. Ni todas más... ¿Qué? Ni todas las realidades son... No todas las realidades son maravillosas. Pues, obviamente, que no. No son maravillosas todas, pero... Si dices, ah, la realidad no es maravillosa y sufro, y entonces eso es una excusa para destruirme, pues, entonces, eres poco valiente. Porque tienes que realmente luchar, luchar, para encontrar dónde está la raíz de ese problema. Porque todo lo que vemos de la vida también es un poco una especie de proyección de nosotros, ¿no? La realidad que ves es la proyección que tú tienes. Para unos es maravillosa la realidad, para otros menos por la proyección que le pones a la vida, ¿no? Obviamente hay tragedias, ¿no? Como hay muertes, guerras y todo eso. Pero no es una razón para destruirse. A ver. Entonces, mantengan ese cerebro despierto, porque cuiden su vejez también. Cuiden su vejez, porque la vejez... Yo todavía no estoy viejo, pero sí, ya tengo una cierta edad, y la verdad, yo voy a optar por vivir lo más tiempo que pueda. Solo que te ponen en la mente que la vejez es horrible, pero no. La vejez, sí, por enfermedades y todo, pero bueno, cuídate ya. Vive lo más que puedas y lo más feliz. Imagínate si mueres... Siempre me digo eso, ¿no? Vengo aquí en este mundo, estoy en esta vida, y me voy a morir un día. Pero si me muero como estoy hoy, ¿no? Sin haber hecho una verdadera búsqueda adentro de mí. Sin haberme conocido, sin haber meditado, sin haberme conocido más allá de la palabra, ¿no? Porque la palabra, pues, es algo inventado por el humano, la sociedad, para poder comunicar, pero más allá de la palabra, en el silencio también soy alguien, ¿no? También tengo una conexión con el universo, con el cosmos, ¿no? Estoy conectado, ¿ves? Hay como una especie de energía. Ya está el científico, ustedes saben que está lleno de energía alrededor de nosotros, de todo, ¿no? Todo es energía. Entonces, hay algo más que no sabemos. Hay algo que no podemos negar, es el misterio. Entonces, si tú mueres como un tonto, no cumpliste tu misión como humano, porque yo creo que cuando nos morimos hay una energía que se va del cuerpo y que se transforma en algo, ¿no? Que quizás se funde en la energía universal o en la conciencia universal, no sé lo que es. Pero si creces y vives tu vida con la idea que vas a evolucionar como ser, hasta si mueres así, te mueres de manera evolucionada. Y si sigue la vida y si hay algo después de la muerte, dejarás una huella bella, ¿sabes? Y entonces, yo creo que es importante crecer, cre-cer. A ver, magia, cosmos, universo, todo unido, todo unido, pero no sabemos, quizás hay varias dimensiones que no están unidas. No sabemos nada, en realidad, absolutamente nada. Bueno, les mando un gran abrazo, me voy a retirar por hoy. No creo hacer un vivo muy pronto, pero solo les quiero decir una última cosa, que gracias por... Gracias por estar ahí. Por ver mis videos, escuchar mis canciones, escuchar las tonterías y maravillas que digo. Gracias por ser fieles y muchas gracias por todo. Les agradezco mucho porque... También son mi fuente de inspiración ustedes, porque me digo, mi ego quiere existir, ¿no? Tengo ese problema todavía, no llegué a la santidad de decir, no, el ego, ya no tengo ego. Todavía tengo ego y ustedes como que me hacen brotar ideas y... Y como, sí, voluntad, me dan mucha voluntad. Entonces, muchas gracias. Y mi disco, como les dije, sale el 11 de noviembre. Estoy haciendo la música de una película de mi padre. Estoy produciendo a varios artistas. Estoy por producir a Leiva también. Estoy por producir a varias personas. Colaboro con algunas personas ahí. El video que voy a hacer mañana, de verdad, espero que salga muy bien, pero parece que va a ser precioso. Solo les digo que va a ser Vertigo de Amor el título de esa canción. Prepárense a ver Vertigo de Amor un día. El video, de verdad, le estoy poniendo toda mi alma. Les mando un gran abrazo. Gracias a todos. Hasta pronto, mis amigos. Finalizar.